Ernesto Cárdenas Aspaso Efectivamente Muy bien la pregunta Si nos preocupa ese tema Porque Hay la oportunidad de ser gobierno La posibilidad Pero decimos sobre esto Hay que ser gobierno Que tratemos Hay que ser gobierno Escuchen Espera, me voy a hablar más allá Hay que ser gobierno Para tratar ese tema El que quiere El que desea Con lealtad Incorporarse Bienvenido sea A constituir Y estamos dispuestos a dar la facultad Y esto ya sea Hecho públicamente En Lima Existe una coordinadora Política Encargada Al candidato De De democracia directa Para que condine Con todos los partidos Ese encargado Ha sido un conjunto De una reunión Con todos Con todos los izquierdos Con todos los izquierdos Y otro grupo más De un acuerdo Entre ellos Y se ha incorporado Pero la incorporación Fundamentalmente De De los grupos Es lenta Pero ya Aquí en San Martín Prácticamente Ya se han incorporado Decimos Que destacan los estatutos Que tienen que saber En primer lugar Por qué decimos Nacimos la fuerza del pueblo No son mentirosos Deben saber Que un país rico Deben saber Porque es lápiz Está descrito Y el lápiz No es para hoy día El lápiz Es por atrás Porque hay que aprender De todo el pasado Una riqueza Que se viene a abandonar Que el carácter Que el carácter Que el carácter Está hablado Por la forma De un general En Perú No está ayudando Por eso Y cualquier pregunta Cualquier tema Que apronta Que apronta Y que dice Y encara A Perú Libre Nosotros lo rechazamos Y estamos dispuestos A conversar Directamente Y en polémica Porque nosotros Estamos en insultos De terrorismo Y mucho menos A nuestro secretario penal Y mucho menos A nuestro candidato Presidente Rechazamos eso Pero no hay Ningún tipo De conversación Sobre ese tipo Dios que bajen La viana Porque queremos ser Una alternativa seria Y un proyecto Para cambiar el Perú Estamos por el cambio Es el planteamiento Una preguntita Si me permite Por favor Este ¿Qué ha pasado Con ¿No es importante Invitarle a la congresista Electa A la doctora Lucinda Vázquez A esta importante Comprendencia Doctor Ella ha sido invitada Antes de ayer A una reunión Hay un comando Unitario De campaña Que nos están Integrados A todos los comités Provinciales Se le ha invitado Por la vía Correna Pero informa De que ella está Haciendo un trabajo En las bases En este momento Eso Por eso Que no Está presente ¿Quién es el vocero O la vocera oficial De Perú Libre En estos momentos En San Martín? El vocero oficial Del partido Partido Perú Libre Soy uno El que habla Tenemos entendido Proctor Disculpe Que es la Proctora Lucinda Vázquez Confirma Un sello Del señor Pedro Cantillo Y el señor Terrón Vocero Vocero De su Condición Como candidata De ese vocero No de Perú Libre De Perú Libre Porque no está Empapado En Perú Libre Que sea seriente Es un absurdo Lo interpreta Equivocadamente El que interpreta Correctamente Los Las primeras partidas Y que hay que Disculpe En sus rivales Enrique Entonces Es vocero De su competencia Y por eso En formato De campaña Están ellos Este espíritu Y también El comité Ejecutivo Regional El comité Ejecutivo Regional Se Ejecutivo Y eso Están los estatutos No debe Caber duda Ahí Hay una Producción Acá Tenemos Todo Esos Estatutos Partidos Ahí Está la responsabilidad Ahí dice Ser Comité Ejecutivo Regional Ser En sus organismos Asamblea Nacional Comité Ejecutivo Nacional Y Comité Ejecutivo Regional Y Existen 35 No es un Partido Cualquiera Es un Partido Nacional Y te digo A diferencia De más Hemos Crecido Con Confluencia De fuerzas Políticas Maduras Que estaban Por Formar Un Partido Ese Partido De Información Y ese Partido Y su Alianza Con Grupos Y Un Aporte Importante Que ha Convertido Alcántara Alcántara Es Presidente De Democracia Directa Él Ha Recolectado 12 Millones 400 Mil Firmas Para ir A los referentes Por eso Hemos tratado Esos Temas Y Todos Hicen Soportes Y Más Hicen Se Aceptó La Campaña Global Cualquier Detalle Por Repito A los Congresistas Está Vinculado Directamente A documentos Que son Oficiales Una Última Pregunta Profesor Ustedes Cómo Van Iniciar Estos Días La Campaña En Vistas A la Segunda Vuelta Es Corto El Tiempo Van A viajar Van A visitar bases Y Yo Estoy Con Todo el Comando Que Presente Pasan A la Pensamiento Estoy Con Todo el Tiempo De Partido De Estar Cerca De Tal Poto Estamos Continuando Hoy día Se inicia Ya El recorrido Básicamente En tres partes El norte Que corresponde Al Tomayo El centro Que corresponde A la provincia Martín A Pizponca Parte Villanista Margar Cáceres Y Todos Sus Distritos Es el centro Y al sur Margar Cáceres Y Tocache O sea Hay En total 77 Distritos Que van a recorrer Más Centros Populados Queremos Garantizar Que ninguna Mesa Este Libre Tiene que ir A nosotros Mi llamado Es el Que al Pueblo San Martínez Que me Conocen Que los Conocen Que están En diferentes Lugares Que se acerquen Que me Llamen Por teléfono O que Vengan al local El partido Central Que está En este local Y Este Y Manco Y Mancojapa Y Para Dos Que venga Ahí Hay un equipo Que va a Recibir Muchas Gracias Gracias Tu nombre Completo Julio Ernesto Gracias Gracias Muchas Gracias 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 por ver el video.